Bueno, pues nada, estamos aquí en el mirador de Andonero, llevamos ya 500 metros de altitud, 20 grados centígrados, 6 kilómetros y 40 minutos. Ahora vamos a intentar bajar. Uff, madre mía, estoy muestro. Subió el hierillo. Vamos a intentar bajar por aquí, por una fienda que hay. Vamos a intentar bajar por aquí, fácilmente un copo. Vamos a ver, te puedo mirar. Y ya, por ahí. Por donde está en este. Por aquí. Hostia, que hace fresco, eh Tela Hostia, que hace fresco, eh Tiene aquí un remontillo Y está Hostia, que hace fresco, eh Hostia, que hace fresco, eh Hostia, que hace fresco, eh Ahí está, arriba No me equivoco Joder, estoy muerto, eh No me equivoco ¿Puedo ir por aquí? Podríamos subir de barbe ¿Dónde era esto? Izquierda Ah, por aquí Hostia, acá es como nuevo Dios No me la subí, es que la subí el dedillo, sabes Porque la subo Subo mirada Siempre que vengo Para ver Cómo estoy de forma Y bueno He rebado dos minutillos, creo Mi récord Así que No estamos mupeados Este que sube por ahí Exactamente Vamos Vamos Mierda Mucha vida Bueno Primero Don Donero Ahí lo ve Ahí lo ve Hostia, la subida Me ha hallado Listo de papel Tío Bueno Vamos Pues un grato A ver, este vendeiro suelo ser bastante lento haciéndolo, porque siempre vengo de nueva y solo lo se lo hace una vez. Ay mira, por aquí, me he crecido por aquí. Una vez me seguí aquí solo, me voy a seguir las bestas, aquí solo hay un camino, ¿sabes? Gracias por ver el video. Vea, hay escalones que tienes que ver bien por dónde pasar. Ahí me ha dado un poquillo el pedazo. Pero tienes que saber bien a disfrutar la toma. Me he jugado la cosquilla, tal vez. Aquí salta, seguramente vendrá al cliente que haga descenso. ¡Uf! ¡Uf! Vamos a ver justito. Está justo en las balanes ya de las ruedas de un aviso. Vamos a ver la parte que está suelta, pero bueno. de aquí hay un salón. Vamos a ver. Vamos a ver que hay un salón. Vamos a ver. Vamos a ver que hay un salón. No me acuerdo por dónde está. La verdad es que está sentada con las patas en ella. Vamos a pasarlo así. Vamos a las piezas. ¡Joder! Esta sentada se las trae. Mira, 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 mira. Esto es porque ha llovido. Ha llovido y está propia. Si no, cualquier acento. Tiene que ir a la parte de acá. Está roca también. y te va la salsa y te va la salsa así que salamos y ya cierra y ya está 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 madre mía yo voy a dar las manos ahora por aquí el juego de pedales me arranca coño y ya está que la verdad esto si te va a saber y esto si te va a saber Por aquí la disfrutan mucho, es un medio de barra, demasiado. Luego por aquí había otro sitio bastante chungo. Están jalando y es una de las fronteas. Mira cómo está esto, de suerte. Vaya un sitio que tenías que coger un atajo, para hacerlo, para hacerlo en la tierra. Ya ves que esto es para... ...saberte lo que viene, para la tierra. A ver... Me está costando esta senda, ¿eh? Esta senda es que es premio. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya ves donde me echar la patria. Tivo yo, allá. No me echar. Bueno... Ha ya se escucha, ¿eh? Y ya está. Y ya está en escalón bastante grande. ¡Uff! La leche no iba a creer ya. Pero vamos aquí. Es que si te lo metes en medio de fijas. Pocos pa tanto. Pero bueno. Vamos a preservar la vida. ¡Ah! 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 Creo que era por aquí. Había que pegarle. Solo una parte de arriba. Creo que por aquí. Pero es que ya no me tiró ni a la detrás. No sé. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Hay que tirar por ahí, si tiras por aquí, pasa bien, es lo malo que, uff, se te quedan los pedales justo, 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 por aquí, ven hasta acá, ven aquí enfrente, hay que estar en casa, que no me lo pida, si no no voy a llevar. Bueno, hasta ahora la sendilla apretada, aquí está, eh. Mira, macho, Dios. Venga por aquí, vamos a acordar que voy a ir por aquí, ya venía yo de acampada cuando yo no tengo sentido en el éxito. Vaya tela marina. Vaya tela marina. Y aquí hay otro segmento, que vamos a subirlo yo, como me he quedado eh, bueno pues nada, senda grava, ahí se queda. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.